Bienvenidos a TIK Radio. ¿Quieres llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes? BetterHelp te conecta con un terapeuta certificado adaptado a tu comodidad. Con más de 30,000 terapeutas en su red, tendrás acceso a una amplia gama de expertos, justo a tu alcance. Solo completa un breve cuestionario y en la mayoría de los casos serás asignado a tu terapeuta en un plazo de 48 horas. ¿Y qué es lo mejor? Puedes programar sesiones según tu conveniencia. Y si tu primera elección no se siente del todo bien, no hay problema. Cambias a un nuevo terapeuta sin costo adicional. Únete a los 4 millones de personas que han dado un paso hacia una vida más saludable y feliz con BetterHelp. Visita www.betterhelp.com-tikradio.com. Y como oferta especial para nuestros oyentes de TIK Radio, obtendrás un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Recuerda, tu bienestar mental es importante. Gracias a BetterHelp por apoyar a TIK Radio y a la salud mental en TIK Radio. Lo que está oculto en la mente es importante ponerlo en la realidad en que se mueve. Y ahí te conectas con tu ser más elevado. Ahí entendemos que todos somos parte unos de otros. Y hacer el bien no es una obligación, sino más bien una expresión de amor propio. Al hacer el bien, no estamos siendo juzgados, sino que estamos siendo nuestros verdaderos seres. Bye, bye. Y nos vemos hasta el próximo en vivo. TIK Radio